Los lácteos, el tema de los precios, la comida cara como nunca en la Argentina. Puntualmente los lácteos están prácticamente imposibles para el bolsillo masivo. Martín Mena y el Observatorio Reperfilar. Como cada mes, la inflación se ve reflejada en las góndolas. Los que aumentaron fuerte en mayo fueron los lácteos. Un cartón de un litro de leche descremada de primera marca sale 419 pesos. La misma etiqueta, pero entera, cuesta 429. Un sachet de yogurt de frutilla de un litro lo conseguimos a 402 pesos. Pero otras marcas y sabores pueden superar la barrera de los 470. Un litro de la chocolatada más famosa hasta 618 pesos. Un queso crema light por 290 gramos se consigue por 768 pesos. Mientras que una levadura está 116. Para darnos un gustito, fuimos por medio kilo de dulce de leche, que nos costó 510 pesos. Recordá que siempre podés conseguir un ticket más bajo si acudís a precios justos y promociones bancarias o de los propios supermercados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!